Ha luchado bien, sí, sí, sí. No lo esperaba, no lo esperaba. Estoy muy, muy, muy cansado. Muy cansado, nunca estuve en el Conquistambal. Estaban diciendo a ellos, joder, ¿acabais? Le digo, pues ya perderemos, pero dentro de media hora, no, dentro de dos minutos, no te jode. ¡Esto es Santoya! Mira cómo la paseo con orgullo, eh. Mira. A mí me ha sorprendido, eh. Me ha sorprendido, eh. Tengan en cuenta que aquí somos todos, cinturón negro, cuartos danes, terceros danes, segundos danes todos, eh.